Música Mi nombre es Melanie Sepúlveda, tengo 19 años, estudié Ingeniería Civil Eléctrica A mí siempre me ha gustado la música desde pequeña Por tanto me llamó la atención mucho el taller de producción musical y de música Y sin pensarlo dos veces lo inscribí y vine Lo que hacemos es tratar de inventar canciones, crear nuevas canciones con instrumentos y todo Y se le enseña prácticamente, si es que alguien no sabe, a tocar ese instrumento Bueno, este espacio que ha desarrollado la universidad nos ayuda a varios estudiantes Sobre todo a los que no tenemos los recursos necesarios para tener instrumentos Con los cuales nosotros podemos venir y aportar nuestro talento musical para desarrollarlo Sin necesidad de estar pagando nada Más que un estudiante, yo soy UVB Música Música